Como la brisa se coló por mi ventana, tu favor Como la lluvia derramada en tierra seca, llegó tu amor Y ahora solo quedas tú, tú, tú y solo tú Más que suficiente, todo lo que quiero, tú No llenas todo, no falta nada, no Tú, me haces vivir Tú, solo tú Todo sentido tiene ahora que te tengo, mi existir Que no daría por estar siempre contigo y nunca salir Solo busco conocerte más, más, más Y mucho más Más que suficiente, todo lo que quiero, tú No llenas todo, no falta nada, no Tú, me haces vivir Tú, y solo tú Más en la tormenta, agua en el desierto Fuego en el invierno, mi todo eres tú Cuando ya no hay fuerzas, eres la respuesta Luz y esperanza, mi todo eres tú Luz y esperanza, mi todo eres tú Pasa en la tormenta, agua en el desierto Fuego en el invierno, mi todo eres tú Cuando ya no hay fuerzas, eres la respuesta Toda mi confianza reposa en ti Más que suficiente, todo lo que quiero, tú No llenas todo, no falta nada, no Tú, me haces vivir Tú 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 Gracias por ver el video.